Este bus llegó a primera hora de la mañana al aeropuerto. Venía desde el norte y trasladó a decenas de migrantes. Custodiados por la PDI bajaron en fila directo a lo que sería un nuevo proceso de expulsión. Este fue el cuarto vuelo comercial utilizado para este tipo de procedimiento. Ahora fueron 77 ciudadanos extranjeros. 66 de ellos cumplían condenas en distintos centros penitenciarios del país. Uno por homicidio, el resto por robo con intimidación, porte ilegal de armas y tráfico, entre otros delitos. El mandato que nosotros tenemos es que las personas que cometan delito o que incumplan la legislación migratoria van a ser expulsadas. El vuelo 4022 de la empresa Sky despegó a las dos y media del día. Primera escala La Paz, donde descendieron 46 personas. El viaje siguió a Lima, donde bajaron 31. Todos entregados a las autoridades de los respectivos países. Recordemos que organismos internacionales, el Senado, la Corte Suprema, han manifestado que las expulsiones colectivas y que las personas no tengan acceso a debido proceso es ilegal. Por lo tanto, volvemos a hacer el llamado a la autoridad para que cesen estas expulsiones. En este operativo, solo 11 fueron expulsados por razones administrativas. En procesos anteriores, agrupaciones pro-migrantes denunciaron faltas al debido proceso y vulneración al derecho de las personas. Desde Human Rights Watch no tienen ninguna objeción respecto a las deportaciones de quienes hayan cometido delitos. Sí, ponen en discusión casos de expulsiones de indocumentados, especialmente de venezolanos. No se les entrega la posibilidad de defenderse, de argumentar sus casos, de mostrarle a la autoridad administrativa, por ejemplo, que esa persona tiene familiares en Chile, que ha huido, en el caso de Venezuela, por alguna razón en particular. Efectivamente hemos recibido críticas, pero esas críticas muchas veces son a veces injustificadas y a veces también, por supuesto, en base a una ideología que por supuesto no va en la línea del espíritu de estas expulsiones. El espíritu de estas expulsiones es las personas que vengan a Chile a cometer delitos, no estarán más en Chile. Organismos internacionales piden evaluar y que el gobierno analice caso por caso. En el Congreso hay propuestas y opiniones divididas. Sería pertinente, como recomendación a la Cámara de Diputados en sus facultades de fiscalización, que pudieran activar algún mecanismo de fiscalización en la materia, ya sea comisión investigadora, interpelación, porque esto se viene repitiendo. Yo espero que el Ejecutivo siga realizando estas expulsiones. Creo que este tipo de personas no tienen un lugar en nuestra sociedad. No es la migración que queremos, no queremos acá personas con antecedentes penales de esta gravedad. Sin contar el vuelo de este miércoles, 470 migrantes ya fueron expulsados este 2021, 217 por razones administrativas y 253 por temas judiciales. El gobierno anunció que estos procesos siguen en curso con deportaciones masivas de migrantes irregulares y de los que hayan protagonizado delitos.